muy buenas a todos señores y señores del fifa móvil como están espero que estén muy pero bien hoy tenemos que probar a la carta de xavi alonso en el día ayer gastamos unos par de fifa points para lograr sacar esta carta y también abrimos algunos sobres que si no viste el vídeo te invito a que vaya si lo mires pero ahora tenemos que probar y ver si esta carta rinde o no rinde recuerden de suscribirse al canal si no lo están de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo por acá vamos a utilizar la carta de flimpón que lo tenemos y la verdad que no lo estamos utilizando mucho en el team para mejorar en este caso a la carta de xavi alonso de 114 ojo que en el vídeo en donde gastamos muchos fifa points estamos haciendo un sorteo de un pase estelar así que te invito a que vayas y lo mires y participe por ese pase estelar por acá las estadísticas de este xavi alonso que te voy a aconsejar que no lo compres todavía porque su valor en el mercado va a llegar al mínimo cuál es el mínimo unos 333 millones aproximadamente más menos dejo menos de eso no va a bajar así que no lo compren si están pensando comprarlo hoy en día por acá la estadística de xavi alonso son bastante buenas pero tenemos que compararlo con algunos que otros 152 en ritmo 162 en regate 140 en tiros si lo comparamos con kevin de brin la versión última y tot la verdad que no está nada mal y xavi alonso que le gana el ritmo pero luego en tiro pierde mejores pases largos 215 en pases largo para allá y alonso luego en agilidad la carta no es tan ágil pero ahí no más de la carta de que vende brin y si lo que tiene es mucho marcaje si lo comparamos con kevin si lo comparamos también con la carta de pedri por acá 119 que lo tenemos vemos que ya veo alonso tiene mejor estilo tiene mejores números en pases y luego en regates la carta de pedri es de las mejores en este atributo así que acá quizás xavi alonso lo único que termina ganando es en el tema de la defensa si lo compramos con fofana también una carta bastante buena defensivamente en el tema del tiro para quizás no es de los mejores pero vemos que por acá xavi alonso lo supera en muchos atributos así que si no llegas a fofana porque su valor en el mercado es muy alto creo que unos 6 dólares unos 5 dólares dependiendo el país es una muy buena alternativa conseguir a este xavi alonso que también le compite a la carta de bellingham de 120 en grl obviamente bellingham un poquito mejor en regates en agilidad control de balón pero defensivamente están muy pero muy parejos y ojo que xavi alonso en algunos atributos supera a bellingham y supera a la mayoría de los última y todos por acá vamos a ver un poquito en acción a este a esta cartita que salió en el pase estilar y ojo el tema de los pases tiene unos pases brutales y también la definición 5 de tierra mala y un tiro muy potente lindo gol que logró meter con xavi alonso el cual no regateaba prácticamente lo único que hacíamos era meter un muy buen pase luego hacer la jugada un amago de tiro patear la portería y claramente golazo en la defensa y en la salida la verdad que eso es muy bueno a la hora de salir tiene tanto físico que se le hace muy complicado a los mediocampistas o a los defensores poder quitarle el balón salidas rápidas y además es una carta que se nota su ritmo también se nota su recuperación por acá quizás no nos salía la primera con xavi alonso pero en la segunda si nos iba a salir porque empezamos metemos un tacón a tocón y miremos el ritmo rápido muy pero muy bien en velocidad y luego también la carta tiene un físico bastante decente que le permite poder pelear este tipo de balones y también llegar al gol 2 a 0 en este partido con alguna que otra jugada de xavi alonso el cual si aparecía nuevamente en este partido veníamos ganando 2 a 0 y ojo por acá salimos bastante bien ritmo es rápido si es un mc muy rápido muy sólido quizás luego en el tema de los regates a veces le cuesta un poquito pero si es una carta rapidísima con un pase muy pero muy preciso así que vamos a tener un mc completísimo que recupera balones que marca muchísimo en el medio campo se posiciona muy bien por acá tratamos de recuperar balón no podíamos en la primera y en la segunda rival que otra vez nos regateaba y ya alonso bien parado dice por acá nadie pasa y salíamos muy pero muy bien siguiente jugada nuevamente iba a aparecer ya me alonso con una jugada en la cual iba a llegar al gol en este caso porque si lograba meternos adentro del área con ese tacón a tacón romper la defensa del rival y meter un bolsito que la verdad es no estuvo nada mal tacón a tacón por ahí algún que otro regatito y ya había alonso que aparecía nuevamente iba a aparecer por acá el rival que nos tiraba desde atrás con fofana y prácticamente fofana no nos iba a poder alcanzar y tratamos hacerla personal pero teníamos el pin en contra así que era muy difícil en este partido poder hacer una jugada muy buena ojo este este pase de llave alonso es brutal para que rafael leado vaya por la banda luego se la devolvíamos la jugada que no salía pero el pase había sido muy pero muy bueno nuevamente iba a aparecer en acción contra google y nos íbamos a ir muy fácil de la marca de google y metíamos asistencia para rafael leado este que se la devolvía no hacíamos por acá hacíamos por allá metíamos cuerpo no nos podían quitar el balón ya galón sea que sea con la jugada google que salía la marca y al final el rival si nos quitaba el valor nuevamente recuperando balón ya había alonso que recuperaba y otra vez recuperando nuevamente el balón en dos ocasiones y ojo esta jugada iba a ser muy importante porque que habíamos recuperado el balón por acá rafael leado que combinado con chaval alonso hacía bien un regate luego asistía de forma magistral para que rafael leado llega al gol la asistencia me parece lo mejor de esta carta tiene buen tiro tiene buenos números en defensa también una salida muy buena con el primer pase sinceramente a saber una carta que te mete pases muy precisos y hoy en día en el fifa móvil estamos necesitando ese tipo de cartas porque los pases cada vez son más horribles el tema el tiro un tiro brutal es buenísimo pateando desde afuera del área encima que tiene 5 de pierna mala 5 4 skill mejor dicho la carta realmente rinde muy pero muy bien por acá realmente llave alonso su velocidad me encanta su velocidad no es un mc súper rápido pero a la hora de jugar se lo siente muchísimo más rápido de lo que dicen los números como también se lo siente más ágil de lo que dicen las estadísticas así que es una carta que te recomiendo al 100% que trates de poner en tu equipo si es que tenés para comprarte el pase estelar si no te recomiendo que participes en diferentes sorteos que hay en la comunidad de fifa móvil en la cual quizás tenga la suerte de ganarte a ese xavi alonso veamos por ahí una asistencia que metíamos salió messi el cual no definía bien pero muy buena asistencia por acá el tema de los regates como tengo diciendo muy buenos regates y también los pases pases muy pero muy precisos de este xavi alonso que realmente la rompe toda en el medio campo una carta que hoy en día entra entre los cinco mejores mc si entra entre los cinco mejores mc del fifa móvil precio obviamente va a estar muy barato unos 333 millones si hablamos en comparación con otras cartas de 114 obviamente es caro si 300 millones monedas pero ya había alonso es una carta que lo vas a poder conseguir tanto por monedas o comprando el pase estelar así que por acá hemos tenido la review de este jugadorazo dejame los comentarios que te pareció yo le voy a dar una calificación de cinco estrellas a xavi alonso en el medio campo es muy bueno es un toro prácticamente no pasa nadie y bueno veremos que termina pasando a futuro seguramente el valor de esta carta va a descender muchísimo gente así que yo creo que cuando esté unos 300 millones de monedas si pensás comprarte cartas como fofana cartas como kevin de brie cartas como bellingham de 115 xavi alonso es una muy buena alternativa si es caro pero es una carta que está muy chetado y sabemos que su precio a futuro va a bajar así que gente nada más por hoy dejamos los comentarios que te pareció la review de xavi alonso nos estamos viendo hasta la próxima y 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